Del 1 al 30 de septiembre, campaña mundial a limpiar el mundo. Durante el mes de septiembre, se realiza la campaña mundial que inspira a las comunidades para que limpien, reparen y conserven el planeta. 4 de septiembre, día de la secretaria. Si bien no existen datos fehacientes sobre el origen de esta fecha, lo cierto es que los derechos y reconocimientos por el trabajo administrativo de las secretarias y también los secretarios, fueron reconocidos en Argentina, en concordancia con el reconocimiento que la Asociación Nacional de las Secretarias de Estados Unidos hizo en 1942 a este oficio. En el año 1966, la UNESCO reconoció fundamental qué significa para una persona estar alfabetizada y fijó el 8 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Alfabetización. 11 de septiembre, día del maestro. El 11 de septiembre del año 1888, fallecía Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción, Paraguay. Fue político, escritor, docente, periodista, militar, gobernador de la provincia de San Juan y presidente de la Nación Argentina. El 13 de septiembre de 1994, por primera vez, es reconocido oficialmente el cargo de Intérprete en Lengua de Señas Argentina, LSA, en el ámbito educativo, en la Escuela de Comercio número 16, Gabriela Mistral, situada en la provincia de Buenos Aires, donde funciona un proyecto de inclusión educativa. 17 de septiembre, día del profesor. Fecha que conmemora a José Manuel Estrada, pensador argentino destacado no solo en el ámbito de la educación, sino también en el campo de las letras, la oratoria, la historia, el periodismo y la filosofía. Este día ocupa un lugar en el calendario, en reconocimiento a José Manuel Estrada, fallecido un 17 de septiembre del año 1894, pero sobre todo al trabajo que los profesionales de la educación realizan día a día. 19 de septiembre, día nacional de las personas sordas. Cada 19 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de las Personas Sordas, para recordar que en 1885 el Congreso Nacional Argentino sancionó la Ley 1662, que ordenaba la creación de una escuela nacional para personas sordas, que se constituyó en la primera escuela para sordos en nuestro país, Bartolomea Irolo. La Escuela Especial y de Formación Laboral, número 28, profesor Bartolomea Irolo, actualmente sigue funcionando como escuela para niños y adolescentes sordos, situada en Villa de Voto, provincia de Buenos Aires. 21 de septiembre, día del estudiante. La fecha se debe a Domingo Faustino Sarmiento. Este día fue elegido porque el 21 de septiembre de 1888 llegaron sus restos desde Paraguay. 21 de septiembre, comienza la primavera. 23 de septiembre, día internacional de las lenguas de señas. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió esta fecha con el fin de promover la concientización sobre los derechos humanos de las personas sordas. 28 de septiembre, día del director de escuela. Cada 28 de septiembre se celebra el día del director de escuela, un cargo de gestión que es muy importante en cada escuela. Los equipos directivos de las escuelas constituyen un cuerpo especializado cuya autoridad pedagógica es central para mejorar la educación. Y no se puede, debido a que el trabajo de gestión que es muy útil, lo que se puede hacer para mejorar la educación. Y no logramos, esto fue elegido, lo que ya se puede hacer con la educación. Gracias.